Esa persona que dice ser no es, o sea, literalmente él es monstruo, o sea, él no es Dios. La madre del hijo de Larry Ramos, actual novio de Ninel, con derrompe totalmente el silencio. Oriani, la joven venezolana que en algún momento tuvo una relación con Larry, hace declaraciones extremas. Y a través de una entrevista ella asegura... O sea, yo lo responsabilizo a él de verdad si a mí me llega a pasar algo. O sea, yo responsabilizo a Larry Ramos de que si a mí me pasa algo y a mi hijo le pasa algo, él es el responsable. Oriani cuenta todo y no se calla nada. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Hace un tiempo, esta joven venezolana llamada Oriani tuvo una relación con Larry, de la cual salió un pequeño niño. Oriani era la novia original, pero cuando queda embarazada, Larry la desconoce. Oriani cuenta que unas amigas se lo presentaron. Y así fue como Larry se presenta con ella. La verdad, sí, como un empresario, una persona de Dios, una persona cristiana, que de hecho, bastante, como decimos en Venezuela, no sé, bastante labia tiene, porque siempre se... Cada vez que hablaba, hablaba muy bonito, de verdad, y hablaba todo con relación a Dios. Entonces, yo en ese tiempo, yo estaba recién llegada al país. Literalmente no tenía ni un año todavía en el país, y entonces era como que tranquila, no estar sola, todo va a estar bien. Ella aseguró que no vio a Larry como un hombre millonario, era común y corriente. Y cuando se le preguntó si en verdad ella tenía un hijo con Larry, esto fue lo que respondió. Tengo un hijo, sí. Con el tema del bebé, lo que pasa es que yo tengo un agrime en privado. Entonces yo no sé qué tanto yo puedo decir acerca de eso, porque bueno, o sea, él incumplió. Pero yo estoy dispuesta, pero él violó el agrime. Este empresario tiene casi un año sin pagar nada de la manutención. A pesar de que hay una prueba de ADN que realizaron en febrero del 2019, en la cual aseguran que él sí es el papá, Oriani rompe el silencio completamente. Y es precisamente por esto. Entonces, al él incumplir, es como que yo creo que yo puedo proceder a cualquier cosa con él, o sea, ya sea con la corte o hablar, no sé. No, de hecho, él me pidió, él me citó a mí en un restaurante, nunca se me olvida, estaba vestido todo de negro. Me pidió que abortara al niño, que cuánto quería para abortar al niño. Y yo le dije que no, que yo no le iba a abortar, que yo no era quien para matar una persona, y menos un niño que no tenía la culpa de los errores de nosotros. Por supuesto que Oriani le dijo que no, pero Larry seguía insistiendo. Hasta que ella simplemente se paró de la mesa y se fue. Pero Larry no quedó conforme. Y ella continúa su entrevista contando. Después empecé a sentir amenazas de él. De hecho, me amenazó con migración. De que si yo no, como que si yo no aceptaba todo lo que él me decía, me empezaba a chantajear que me iba a pagarle a alguien para que dijeras mentiras. Y que yo era, que si una d*** o una, bueno, no sé si lo puedo decir d*** o d***, porque según eso aquí me iban a quitar al niño. Y que él le iba a pagar a alguien para que se hiciera cargo al niño, pero él no, porque a él no le interesaba el niño. Es más, hasta Larry le mandó un detective para que la siguiera. Todo el tiempo le hacían preguntas y siempre había alguien vigilándola. Hasta que de repente pasó lo siguiente. Como dos veces intentaron chocarme el carro por la parte de atrás. Una embarazada, me llegaron por la parte de atrás del carro. Y como que, obviamente, yo manubré, me imaginé, o sea, ¿qué era él que quería que yo perdiera al niño? En ese momento, Oriani mandó avisos a toda su familia, diciendo que si le pasaba algo a ella, totalmente era culpa de Larry. Porque además, estando ya el bebé recién nacido, también le llegaron al carro. Ella todavía tan considerada, tan linda, tan humana, le escribe a Larry el día del nacimiento de su hijo, diciéndole que todavía ha salido bien, le mandó una foto del bebé, pero Larry ni siquiera se dignó a contestar. Él no quería saber nada del pequeño, y ella aseguró lo siguiente. Él no quiso por nada del mundo que yo procediera a nivel de corte, ni de aquí, de gobierno, porque él no quería que... él decía que el niño le iba a perjudicar su vida de negocios. Larry de plano sobrepasó los límites. Y Oriani cuenta un detalle extremadamente delicado. De hecho, después me enteré que él a mí me grababa. Él me grabó teniendo relaciones y me tomó fotos desnudas. Yo no supe, me enteré, fue después. Entonces, en el caso, antes de proceder como al tema del child support, yo llegué a ir a denunciarlo. Cuando le preguntaron a Oriani que pensaba de que Larry se había metido con Inel, una persona muy pública, ella asegura que Larry solito, 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 se acaba de hundir. Y es precisamente lo que hemos visto que está pasando en las últimas semanas. Cada día que pasa, cada nueva demanda que sale a la luz. De igual manera, Oriani le quiso mandar un mensaje a Ninel y prepárate para escuchar lo que ella dijo. Que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es. O sea, literalmente él es monstruo. O sea, él no es Dios, él es el c***. O sea, si yo, de verdad, eso es mentira. O sea, él no quiere a nadie. ¿Tú qué opinas de estos detalles? ¿Crees que ahora Ninel Conde salga a decir algo? ¿Para defender a Larry o para anunciar que su relación llegó a su fin? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber tu opinión. Así que dímela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.